¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un Get Ready With Me para la noche con un maquillaje, un peinado y un outfit. Espero que os guste un montón. Este vídeo es en colaboración con una chica que se llama Lady Rose 01. Es súper maja, es súper simpática, me encantan los vídeos que hace. Así que si queréis ver el total look completo de las dos, pasaros por su canal, que os lo dejo en la cajita de información y por aquí en el vídeo. Y de verdad que estoy súper contenta de hacer una colaboración con ella porque es que es una chica 10, me encanta, súper graciosa. Y pasaros porque tiene un estilazo que me encanta. Así que bueno, si queréis ver el vídeo, quedaros y luego pasaros por el sello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado un montón, dejadme abajo en comentarios que os parece y nada pues que deciros que os quiero un montón, que le deis a me gusta si os ha gustado y que os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.